120 minutos, un gusto acompañarlos en esta mañana de lunes, regresamos a 120 minutos después de que se disputa la jornada número 1 del fútbol de Costa Rica el día de ayer, Harik saludar el feliz año, no lo había visto, después de unas largas vacaciones estuve y después de esa participación en la vuelta a Costa Rica que si estuve muy pendiente por ahí lo vi pasar, cuando estaba en vacaciones en Turrialba lo vi pasar rápidamente al mismo nivel de siempre, sosteniendo ese nivel de siempre que lo caracteriza después de una jornada número 1 del fútbol de primera edición, muchos goles, muchas emociones yo creo que satisfecho con el nivel mostrado de algunos equipos, otros que tienen mucho por caminar todavía la tabla que ya se empieza a acomodar, por lo menos con estos resultados, pocas sorpresas me parece después de esta jornada número 1 del fútbol de la primera edición usted ayer que estuvo en el Peño Mesa y después en el Morela Soto pendiente de esos dos partidos del Cartaginés Santos y después Liga Deportivo La Jolense que gana frente al cuadro limonense un tarde de guardar para todos, muy buenos días, que la pasen bien y yo le decía a Dan Maynard, creo que fue el viernes, es que Cartaginés yo no le creo no le creo, y otra vez me volvió a clasificarlo Maynard si le creía ah si claro, y lo puso clasificando y todo, y yo le decía es que, le digo lo mismo, un equipo que juega a un primer tiempo bastante bueno, desaparece en el segundo tiempo, le hacen dos goles, un penal ahí, un poquito drástico, pero penal al fin y al cabo, empata el partido y uno dice, pero por qué no mantener la constancia y bueno, y tiene un buen equipo penal drástico pues si claro bueno, digamos que hay manos, ojalá que todas las manos las piten en el área entonces si vamos a empezar con los dos años pitando todo, perfecto yo no reclamo eso, si es mano y todas son penales, que las piten pero hay momentos en que no, se pierde el partido 30 minutos y así un equipo no le puede creer uno y por lo demás, creo que pasó lo que tenía que pasar no hay muchas sorpresas señor Maynur Solano que tal, buenos días, feliz semana para todos sigue una jornada de inicio, que deja sorpresas muchos goles, muchos dobletes por parte de jugadores 25 goles en la primera jornada ojalá se mantenga esta cuota goleadora un gran ambiente en el Alejandro Moreira Soto ayer en la victoria de la Liga 4x1 contra el equipo de Limón honestamente nadie se esperaba la cantidad de público que llegó a la casa roja y negra y el aficionado muestra una vez más que se convierte en el pilar más importante de la institución vuelve a darle un voto de confianza al equipo que ayer golea y la nota la da el hondureño Alex López una vez que finaliza el compromiso hablando con nosotros del por qué no celebra las anotaciones dice que todavía está muy dolido por lo que ocurrió en la final contra el Ediano que tiene una espinita guardada y que ni los goles conseguidos ayer le van a hacer olvidar el momento que vivió en la final contra el Ediano vamos a ver cuando veremos el mejor ánimo de Alex López uno entiende la situación pero ayer si se le veía jugando pero completamente apagado no estaba disfrutando para nada el compromiso sí, yo creo que entre lo esperado eso estaba lo de Alex López un jugador que sí estaba muy golpeado y yo creo que el inicio del partido para la Liga Deportiva de la Juelense era con con toda esa carga de la serie contra el Ediano era mucha ansiedad jugadores que hasta yo creo que ayer ayer se vio que todavía tienen esa espinita pero seguirán pasando algunas jornadas y ojo que el próximo domingo enfrentan al club esporte herediano de nuevo para recordar un poco pero las secuelas del subcampeonato a la Juelense se sentirán por lo menos en las primeras jornadas a nivel de actitud de algunos jugadores en cancha no sé si a nivel de rendimiento deportivo pero sí en la forma yo tengo que decir algo yo tenía rato de no ver tan golpeado a un futbolista luego de perder un título no, yo se oye la cara de Alex López cuando nota sí, es que fue todo el partido ni una sonrisa nada nada incluso Jonathan Moya es el que llega y lo trata de alentar un poquito pero la cara desfigurada completamente una tristeza enorme y hay que decirlo hace rato insisto no había un jugador tan dolido luego de perder un campeonato evidentemente le duele más a él porque falla el penal por ser extranjero donde tiene que marcar la diferencia recibió muchas críticas porque aquí lo hemos dicho no aparecían los partidos grandes pero ayer con doblete arranca el campeonato y vamos a ver cuándo va a ir sanando y a poco y ojo que la secuela también termina con Adonis Pineda que recibió bastantes chiflidos pero eran las secuelas de un subcampeonato y el aficionado a la 12 principalmente y después se fue en el estadio con cánticos diciendo que estaban ahí por la institución por los colores no por los directivos ni por los jugadores básicamente el cántico que estuvo unos 10 minutos en el Alejandro Moreira Soto y lo hablábamos con Fabián que estaba en cancha conmigo y con otra gente que estaba en ese sector que a veces es bueno que también le hagan sentir eso ¿verdad? está bien respaldan por una causa pero no se le olvida como perdieron el título nacional entonces es como un mensaje estamos acá pero bueno tienen que meter un poquito más para tratar de levantar la copa Pablo ¿qué tal? buenos días buenos días la nota que publica el periódico el periódico no ayer fue se greó y creo que fue es notoria es evidente y explica todo lo que sucede en el previo del partido de Alajuela donde el aficionado evidentemente le llena las gradas ¿qué aficionado más? más es legal yo siento que es un aficionado de verdad el liguista porque en rating es su altísimo también el partido la gente lo estaba viendo y el aficionado liguista es leal es seguidor fiel de su equipo pero creo que también queda claro con sus gritos y con lo que se dijo antes que están ahí más por los colores de su equipo que por los jugadores y por la junta directiva a la cual le está quedando cada vez menos menos este margen de acción ¿verdad? lamentablemente para ellos no les ha ido bien ni a Fernando Campo y a su grupo deportivamente hablando en cuanto a éxitos deportivos que al final es lo que la gente valora o evalúa y se lo dejaron ayer clarísimo no estamos por ustedes estamos por los colores de esta institución en el otro caso y esto es en cuanto a la liga que fue el gran perdedor del torneo pasado y que en esta ocasión arranca de nuevo de una buena manera pero yo creo que también todos con la incógnita de qué puede hacer la liga que nos queda claro que en fase regular es un equipo fuerte pero también nos queda claro que no sabe jugar en instancias finales contra equipos que tienen más experiencia y que ha demostrado bien el caso de Herediano porque a San Carlos si le sacó bien la serie pero al Herediano no y hablando de San Carlos que la inversión que hacen en el estadio la inversión de planilla la forma en como tratan de negociar de tú a tú con futbolistas y demás creo que es buenísimo pero no se no se está reflejando en la cancha esta primera jornada yo sábado tuve la oportunidad de estar en San Carlos qué partido más extraño del equipo sancarleño no sé uno no termina de comprender situaciones ponen a Golovio en el cierre del partido fatal Golovio digamos ha caído de pie ¿verdad? es decir después de eso salía de esa prisa ha caído de pie cayó de pie en Herediano donde pasó sin pena ni gloria el inicio nada más ¿verdad? algo no y el inicio recuerda que Herediano le estaba yendo malísimo y por eso es que sale Jafet Soto y termina siendo este el técnico José Yacone pero pero si hacen la variante para mí es ahí termina de perder el partido San Carlos en una variante que no que realmente no le surte efecto al cuadro este sancarleño ojo no es solo culpa de él porque San Carlos falló algunas opciones pero es que no generaba fútbol el equipo norteño no generaba lo que se ocupa para ganar un partido de este tipo no generaba acciones reales de peligro mucha descoordinación imprecisión en los pases y ¿por qué habla uno así de San Carlos? porque estaba enfrentando un rival directo y en su casa contra Zapriza arranca y el Zapriza no más fuerte que hemos visto Zapriza sin David Ramírez en la titular y con solo Ariel Rodríguez que no estaba yo creo que para los 90 minutos y aún así tuvo que terminar su partido el Zapriza que tiene que jugar con Michael ¿se acuerdan que lo hablamos la semana pasada acá? si era Michael el valiente central o no ahí terminó siendo central el pasado sábado y no solo eso sino que David Guzmán tiene que entrar y terminar como central porque se lesionó Alexander Robinson ¿verdad? y aún así creo que el Zapriza nunca tuvo estuvo en grandes aprietos y lo de San Carlos creo que si no hay un cambio de algo ahí va por el mismo camino del torneo pasado un equipo al que uno se le ve desde la dirigencia ganas todo pero en la cancha en la cancha yo no veo el hambre del torneo del título no lo vi el torneo pasado y con el arranque que tuvo San Carlos yo no veo gran diferencia con respecto al San Carlos del torneo anterior y es un San Carlos muy diferente con Álvaro Saborío que tampoco puede ser posible dependencia la sabodependencia hoy en día con un jugador que si es vital en la ofensiva pero no puede ser que este conjunto norteño dependa tanto de Álvaro Saborío porque véalo en la mayoría de los partidos cuando Saborío está evidentemente hay una alta efectividad en la ofensiva pero cuando no está se desaprovechan unas ocasiones impresionantes como las del la del sábado anterior si un equipo que le hicieron mucha inversión pero yo lo decía el viernes me parece que para 3, 4 partidos le va a costar el arranque acoplar jugadores porque uno ve buenos jugadores ahora hay que ver hay individualidades pero la cohesión del equipo es la que uno no siente en los partidos y por lo menos en este recuerdo la temporada pasada que San Carlos también inició frente al Zapriza hizo un partido diferente le ganó incluso le ganó nunca le había ganado San Carlos ese partido hasta el fin de semana y y en esta ocasión me parece que si uno no veía una química real del equipo armaba muy poco realmente en juego ofensivo y no fue el dominante que se esperaba al estar en su estadio ¿verdad? y un golazo de Cristian Bolaños como lo vemos en la grande muy fino muy fino primero la levanta Mariano que he dicho a ver a Bolaños que esta vez inicie el campeonato que arranca de esta manera no se fue para la playa en esta ocasión y vea como lo necesita el deportivo Zapisa es que no lo no lo mandaron de vacaciones acuérdense que fue el cuerpo técnico que le alargó que se lo dio su plan vacacional bueno bueno aparte entre un torneo corto y otro no hay tiempo para que alguien se vaya tres meses de vacaciones es que uno puede comprender después de un año completo de la temporada completa exactamente ahorita no no era lógico si eso ya se pasaba más bien era fatal pero un golazo un golazo de Cristian Bolaños que dice que todavía no piensa en el retiro ¿verdad? todo está bien que lo que viene empieza bien termina lo que viene empieza bien termina dice Bolaños el sábado fue figura en el Zapriza y uno siente que a Ariel todavía le falta un poquitito más de no sé de acoplarse y de ritmo pero Ariel Rodríguez es otra gran pieza y no me disgusta lo que hace Manfred Ugalde que ya lo conocemos ¿verdad? pero por ejemplo Zapriza el sábado no resintió la ausencia de Randa Leal por ejemplo pero obviamente al frente tenía un equipo que no le produjo tampoco un gran problema no generó pero Zapriza si nos vamos ya desde la perspectiva del Zapriza yo veo el sábado un Zapriza que no sobrado pero que le alcanza y que el resultado bien pudo haber sido cero a cero pero el resultado de uno a cero no se escapa tampoco a la realidad Zapriza fue el que llegó de los dos el que llegó más pero yo sé que probablemente lo hablaron la semana anterior la estructura que se le ve a la planilla del Zapriza sumando a Guzmán teniendo a Barrantes teniendo a Mariano teniendo a Angulo yo creo que le da una soltura al equipo para que pueda incluso jugar con línea de tres como lo hace en algún momento como dijo esta fecha número uno para que pueda modificar a línea de cuatro se le abre las posibilidades a Pate y antes tal vez se le criticaba y decía pero por qué no juega con línea de tres o por qué no cambia o por qué tiene que meter esto tal vez no tenía la suficiente cantidad de jugadores para hacer eso ahora con Barrantes lo puede usar desde el central y usa a Guzmán con Mariano fácil ¿verdad? o a Guzmán lo mete atrás como lo hizo en algún momento en el partido esa es la menos esa es la menos esa es la menos es la partida que Barrantes y Guzmán se contendió por la necesidad lo bajó pero ojo que con necesidad y usted no lo ve tan tan ¿qué? tan crítico el asunto porque somos jugadores de calidad es que también hay que esperar que lo exija es que a eso ve Harry con los Dorantes bien me parece que el puesto por la experiencia que él tiene y la lectura de Juego Dorantes se le va a hacer un poco más fácil la posición ese es el tema ese es el tema Harry cuando Michael Dorantes se vea contra rivales más veloces más potentes ahí es donde el Zapriza podría sufrir un poco si mantiene esta línea de 3 con Michael Dorantes como central ese va a ser el único cuidado que va a tener el Zapriza lo que pasa es que le gusta venir a sumarse a la línea de 3 y salirse también que tenga más libertad es muy volátil el sistema de Zapriza y teniendo a Michael Dorantes ahí yo creo que gana mucho gana mucho y gana la salida la salida esta vuelta ahora ojo con esas salidas si no que le pregunté a un montón de equipos que los vi salir pésimo regalaban balones al frente del área y les terminaban anotando lección yo creo que para mí es lo que más deja esta jornada número uno como se regalaban al Limón en el estadio de Jicaral también Cartago también pero terminando el tema de San Carlos y Zapriza me parece que el campeonato lo arranca bien el equipo de Zapriza la victoria está bien lograda es una victoria buena además creo que hay un error de línea en una jugada de Cristian Bolaños por cierto en el cierre del partido donde iba prácticamente solo a liquidar el juego del 2 a 0 y sanciona un fuera de juego que después veíamos la repetición y a mí no me queda claro creo que no existió nunca y le quita quizás una de las posibilidades más altas que tenía el Zapriza para el segundo gol contabilizamos opciones claras llegadas claras a marco de los dos equipos dos del Zapriza y una aproximadamente de San Carlos fue un partido que en propuesta ofensiva realmente bueno una en el primer tiempo y una cada uno hizo como aproximadamente dos o tres en todo el partido fueron propuestas en ofensiva escasas imprecisión en pases el sábado fue un partido donde competían quien cometía más errores a la hora de salir jugando a la hora de poner pases en corto pero el ganador creo que lo hace bien y hay una alerta que me parece que tiene que llamar la atención porque los partidos no se ganan pegándole al dogout y haciendo ademanes y pegando gritos y haciendo todo lo que hace Luis Antonio Marín en el banquillo eso no los partidos ganan en la cancha y por qué digo todo esto porque es impresionante ver a Luis Marín en el banquillo es decir una cosa es lo que usted dice impresionante que movimientos hace y demás y otra es lo salido completamente que se te pone en el partido con todo el partido salido es decir pegándole al dogado y alegando y discutiendo con todo el mundo así no se gana un partido y creo que San Carlos tiene rato tiene rato desde el otro lado anterior de no ser el equipo en la cancha que si está en la administración porque si vemos hay una administración que invierte plata hay una administración que no se pone en pequeñeces para decir voy a ir a luchar por Jonathan McDonnell y así lo explicaron el sábado pasado que preguntaron por McDonnell preguntaron por Ailes Rodríguez no se los trajeron porque tienen todavía vínculos cercanos y el deseo de seguir estos dos jugadores con sus respectivos equipos ellos no escatiman Pablo si es para realmente hacer un equipo altamente competitivo van a ir por el que necesitan pero en la cancha eso no se ve y me pueden decir pero es que están liquidándolo por un partido no este torneo es como la continuidad del pasado lo que hubo de diferencia son 15 días 22 días y entre esos días la navidad y el año nuevo que todo el mundo anduvo de vacaciones 30 de noviembre si no me equivoco fue el último partido de la liga San Carlos entonces aquí aquí es donde usted tiene que ver que hay que hablar de cambios radicales y demás cuando termina el torneo mayo entre mayo y junio y el otro empieza en agosto pero en este no esto es una continuidad y San Carlos el sábado fue lo mismo del torneo pasado y con más bien con incorporación el banquillo se lo gana Walter Centeno a Luis Antonio Marín con las variantes y eso que las variantes de Zapriza por lo menos la última obligada por la lesión de Alexander Robinson que ojalá no sea mucho verdad pero si lo vi súper resentido al defensor central de Zapriza y que David Luzman tiene que terminar como central y la otra es bueno no fue variante pero si en formación estelar Zapriza no tenía previsto que Ariel Rodríguez jugara todos los 90 minutos ese es todo un tema y hay un error el de David Luzman que no entiendo de dónde aparece y no lo he entendido todavía Zapriza dice que hay un error en la aplicación esta donde donde se inscriben los jugadores de la federación y no estaba en la lista nos la entregaron ¿sabe cuándo nos dimos cuenta que no jugaba? cuando salen a la cancha ya para desfilar cuando están en la cancha ya desfilando y uno dice ¿dónde está David Ramírez? ¿qué es eso? le dio 8 y 1 o 8 y 2 de las 7 y 40 y el resto de la noche manda el Zapriza comunicaba qué fue lo que pasó los términos dice se debió realizar un cambio de último momento por un error de inclusión del jugador David Ramírez en la lista del sistema FEDE Fútbol Connect por parte del mismo sistema ya que el jugador está validado desde el 1 de julio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020 por eso David Rodríguez tuvo que tomar su lugar sí pero entonces ¿qué es? para la UNAFUD sí está pero para la federación no por lo visto la UNAFUD manda la formación a las ¿qué? ¿a qué hora las mandó? porque aquí está en el chat a las 6 y 45 y ahí estaba David Ramírez de titular hasta para para noticia ¿verdad? daba en ese momento David Ramírez ser el delantero del Zapriza junto a Manfred Tugalde que estaba por ahí en la formación ¿a qué hora fue que la mandó el Zapriza la comunicación? 7 y 35 no 36 ya el partido había empezado 7 y 37 pero digo eso no se dan cuenta antes de como el viernes o los árbitros ahí tendrán algo que ver digamos probablemente fue cuando fueron a revisar porque la alineación la tienen que entregar una hora antes y a la hora en que la entregan la entregan con David Ramírez y es faltando una hora para el partido todo el mundo creía que David Ramírez jugaba yo no sé si hasta paté claro por eso pero el viernes no se debió haber dicho es que está validado porque jugó el torneo anterior usted asume que está en regla para este es que si hubiera hubiera venido en préstamo no es cierto había que ver si el trámite por ser un préstamo tenía que hacer el torneo la comunicación oficial dice que a ver el permiso para jugar acá es válido hasta mayo de 2020 entonces no hubo por eso algo pasó no se actualizó el software seguro o algo porque es un problema según lo que comunica el saprís de sistema y cómo dan cuenta a ver pero por eso eso es de la operación para la una fucha estaba para la una fucha sí se supone que entonces quizá para la una fucha podría jugar ellos la van pueden jugar para la federación no o para esa aplicación de la federación que es la que manda no si hay que ver cómo que alguien nos explique ojalá el tema cómo procede quién llega agarra la lista Pablo quién llega agarra la lista Harry McLean Rodolfo Pablo sí 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 pueden jugar Maynor Solano está inscrito ojo aquí hay un código que me alerta que yo no puedo jugar pero oiga desde el viernes por eso es que la dirigencia de Zapriza la parte administrativa estaba y le dicen ojo este no puede jugar no tiene el permiso exacto o sea usted lo informa por eso no creo que con la experiencia de José Francisco Pobras que es el secretario deportivo de Zapriza bueno dice que ellos aclaran el tema ah bueno ya sea más si queremos ahí yo le dije a José Pablo ahí está sí aquí está bueno pero qué les parece si terminamos la parte deportiva y lo aclaramos algo más en lo deportivo de Zapriza o pasen le dé una vez el número a Glenn aquí todos lo hacemos de una vez ah bueno Glenn lo tiene el número de José Pablo sí sí Glenn lo tiene claro sí aquí Laura Funda hacía programa y así es el día y así es el día el día empieza con noticias si hay noticias que se aclare pero además pero no hay que aclarar en lo deportivo Pablo póngase los zapatos del Zapriza le quitan a un jugador titular tres minutos antes o en el caso de Paté que llegue y dice bueno usted se alista Paté con la pizarra ahí llega y dice Ramírez no no toda la semana y le dice Paté levanta uno la mano el Paté no no Ramírez no se puede llega el chico Walter Ramírez no puede jugar como no aparece en la lista o sea desde el punto de vista Zapriza es una ¿a quién? eh Ariel vas es así sí pero el problema sería si no tuviese a nadie no por eso pero eso no falta en realidad claro pero tenía Ariel Rodríguez y eso es una ventajota claro claro para el Zapriza yo entiendo que Zapriza tiene planilla y probablemente de ella sí pero es una falta de seguridad así diez minutos antes que lleguen y le digan al entrenador no ese que usted acaba pero de quién era la responsabilidad de ir a averiguar si todos estaban inscritos del Zapriza o de quién yo asumo Paulo que la función del secretario deportivo de un equipo es para ver ese tipo de cosas pero es que y de la gerencia deportiva también chequear o delegar que toda la planilla está inscrita para el arranque de campeonato porque hay que ir a la fe de fútbol es más la vez pasada que llamamos a Javier Delgado acá en 120 minutos iba llegando a la fe de fútbol con todas las boletas con todos los documentos para inscribir a varios jugadores que hacía falta para presentar la documentación eso es responsabilidad de un gerente pero en una foto estaba todo eso o el secretario deportivo ahorita nos va a decir José pero en una foto estaba correcto por eso por eso hay quien sabe dónde es que se da la falla ya estamos averiguando para ver y tener porque algunos sabían la existencia de esta aplicación ¿cómo se llama? ya voy que está sí Fedefútbol Connect Fedefútbol Connect Fedefútbol Connect Fedefútbol Connect yo no sé si es una aplicación o si es algo que tienen los árbitros o algo que tienen los equipos para revisar si están bien inscritos o no los jugadores pero es la primera vez que un jugador no juega por eso lo que pasa es que el pasado vea el pasado viernes la Fedefútbol envía la lista de los equipos y de las planillas de los equipos que están listos para participar en la fecha 1 del campeonato nacional y dice que estos son los jugadores que están listos en la lista valga la redundancia aparece David Ramírez en la lista oficial que manda una FUT con las planillas de los jugadores inscritos en primera edición para el inicio de la clausura 2020 un total de 290 jugadores están inscritos y recuerden que hay jugadores inscritos en Liga Menor ok en el Zapriza el viernes a las 6 y 15 6 y 53 de la tarde están claros porque hasta la una FUT indica que David Ramírez está inscrito para jugar lo que pasa es que algo sucede el sábado que se les informa y hay una variante en la formación estelar que el Zapriza logra resolver por Ariel Rodríguez insisto pero que si fue faltando apenas minutos para arrancar el encuentro San Lidia José Pablo Molina a quien agradecemos que participe con nosotros este lunes después de la jornada 1 del campeonato nacional y que nos pueda José aclarar cual fue la situación porque realmente quedó como esa duda que fue lo que pasó porque el Zapriza pone a David Ramírez como jugador en la formación estelar y faltando minutos nomás para que arranque el partido tiene que anunciar de hecho anuncia oficialmente hasta después de arrancar el partido que David no podía jugar buenos días hola Pablo buenos días un gusto y un placer estar en el programa para aclarar este tema es importante destacar que el jugador Daniel Ramírez estaba bien inscrito ante el comité de competición de Rona Fút inclusive David no es un jugador no David estuvo el campeonato anterior en el Deportivo Zapriza jugó en la apertura 2019 y estaba inscrito ante Rona Fút sin ningún problema hablando del sistema Connect bueno de la Federación Costa Rica en C fútbol están listas se le envían a los clubes con copia a nosotros es decir al comité de competición de Rona Fút por parte de Rona Fút se le solicita a los clubes que cuando se les envía el acta revisen estas listas contra las planillas de Rona Fút esto se les comunica por medio de correo electrónico para que revisen si lo inscrito en las actas de Rona Fút y estas listas están en orden nos comunicamos con los equipos ellos tienen que revisarlas nosotros revisamos estas listas Pablo pero con las nuevas inscripciones obviamente tenemos que preocuparnos por las nuevas inscripciones por ejemplo en los casos de Ariel Rodríguez y David Gutmann que son nuevas inscripciones el comité de competición se identifica que estas nuevas inscripciones que están en actas están en estas listas del sistema Conect de la Federación los demás jugadores de planilla creo que es una competencia total de los clubes de revisar que todos sus jugadores estén en estas listas ahora esto fue previo al encuentro durante la semana ahora al encuentro los equipos mandan su alineación el comisario tiene la función de revisar nuevamente que los jugadores alineados están en la hoja de alineación a que yo le comunico a los periodistas y los el departamento de esa prisa también le comunica a los periodistas el comisario tiene la orden de revisar que estén en la lista de Conect David Ramírez no estaba en la lista de Conect y es por eso que el comisario le dice al departamento técnico de la prisa que David no puede jugar hasta que se solvente esta situación nos han pasado en otras ocasiones estas situaciones se han solventado porque los encargados de manejar este sistema en la federación han corrido y han logrado hacer la inclusión de algunos otros jugadores se hizo con David Ramírez pero no a tiempo eso quiere decir que a la hora 7 y 30 de la noche cuando el partido tenía que iniciar el jugador no estaba en esta lista sino había un correo de confirmación por parte del departamento de la federación competente el comisario le obliga a Zapriza a hacer la modificación porque si un jugador participa y no está en el sistema con él las sanciones no solamente pueden ser fuertes para el jugador o para el equipo sino para la liga como tal es decir para el campeonato nacional pero ¿por qué no está en la liga? ¿por qué no aparece si está todo en regla y desde el torneo pasado está participando ¿por qué en esta no aparece? ¿por qué no está? ¿quién lo sacó? ¿cómo se saca el jugador de esa lista? bueno eso sí sería una pregunta Pablo creo que para los encargados de manejar este sistema en la federación desconozco si fue un error humano o un error de sistema eso sí habría que consultarle a ellos no es la primera vez repito pero se ha solventado en el momento y si han llegado los jugadores por medio de un correo se nos confirma que ya fue habilitado nos vuelven a enviar las listas y comparamos de que sí está contra la alineación desconocemos por qué el jugador no estaba si venía ya de jugar el campeonato anterior claro y por ejemplo el Zapriza hoy puede decir y con fundamento decir que se siente afectado por un error ya sea humano por lo que sea el error y fue afectado directamente ¿verdad? no entiendo Pablo pero ¿cuánta cuota de responsabilidad puede tener un equipo porque también ellos tienen que revisar las listas que se les envían por parte del sistema conecta y revisar que todos los jugadores también estén en el sistema y en la lista ¿cierto? claro sí, sí, sí lo que pasa es que este sistema para qué sirve José? bueno es un sistema que lo maneja la Federación Costalicense de Fútbol por un orden y mandato de FIFA es un sistema que se utiliza a nivel mundial para poder realizar el tema de los pasos internacionales para poder revisar las certificaciones cuando tienes que hacer un historial de un jugador para poder realizar los pasos internacionales para ese tipo de cosas FIFA lo que quería es un sistema unificado entre todas las ligas a nivel internacional para poder manejar esa información es decir todos los jugadores del mundo en ligas oficiales deben estar en este sistema por eso es que si un jugador participa y no está en este sistema las repercusiones pueden ser muy graves a nivel de FIFA me voy a aprovechar no sé si tendrá conocimiento para meter un jugador ahí como cuánto se dura o sea es un proceso largo tienen que meterse documentos fotografías o es un asunto nada más como rellenar una certificación en internet así como cuando le pide a usted rellenar información suya que se yo número de cédula equipo nombre fecha de nacimiento o algo así es algo sencillo o es un proceso largo desconozco el sistema nunca he tenido la oportunidad de manejarlo de conocerlo de verlo de capacitarme conozco el DunaFoot el DunaFoot es sencillo es un sistema en internet es un software es un link donde los equipos ingresan la información de los jugadores nombre, apellido cédula lugar de residencia equipos provenientes tienen que ajuntar el contrato tienen que ajuntar la cédula tienen que ajuntar el dictamen médico ese tipo de cosas no es tan complicado es un sistema que se maneja y en conjunto el comité de competición aquí además de manejar este sistema reciben información también física por parte de los equipos para meterlo en actas y meterlo en sus en sus planillas que fueron las que yo les envío a ustedes el pasado viernes y sabes si eso se tiene que renovar digamos cada 6 meses hay que meter a los jugadores o una vez que usted está allá en el sistema ahí se queda si desconozco eso habrá que consultar la federación que se licencia de fútbol como se maneja o a los equipos bueno muchas gracias Pablo yo creo que queda claro hay una responsabilidad compartida aquí obviamente del Zapriza para estar revisando y actualizando y decir porque si eso se soluciona tan rápido si en el Zapriza lo hubiesen actualizado a las 7 no a las 6 y media no tarde antes de entregar la lista y revisar que todo esté en orden tal vez les hubiese alcanzado el tiempo y en el otro caso también mencionarlo el comisario revisa las listas con el árbitro una hora antes del inicio de un partido cuando hace la revisión en los camerinos claro o sea Zapriza porque hasta las 7 y 30 se hace el cambio porque Zapriza quiso aguantar todo ese tiempo para que se solventara la situación pero como ya el partido tenía que arrancar y no se solventó tuvo que hacer el cambio no es que se les avisó uy muchacho el jugador no puede participar un minuto antes no se les había avisado una hora antes cuando el cuarteto arbitral y el comisario del partido hace la revisión del equipo con los jugadores que están en el camerino claro si hay una responsabilidad completa es decir y no es de nos queda claro que no es ni el AUNAFUD ni el comisario más bien lo que hace el comisario es alertar y es del sistema de la federación que habrá que ver qué fue lo que sucedió por qué sacó al jugador del Zapriza y el otro lado del Zapriza que tiene a sus encargados y que tenían que revisar antes evidentemente José muchísimas nada más antes de cerrar con usted ninguna situación anónima en esta primera fecha verdad no todo tranquilo bien a nivel competitivo bien a nivel administrativo solo este tema que a nivel de un AUNAFUD se escapa de las manos no es responsabilidad nuestra pero sí eso nos obliga a estar más más pendientes y más alertas a estas listas de conectas y a todos los encargados de los equipos también verdad que no les pase lo mismo sí ya ha pasado ya ha pasado pero se ha solventado y eso no ha repercutido a nivel de perdida de puntos o de sanciones porque se ha solventado en el momento aquí es que a las 7 y 31 nos envían la lista ya con David Ramírez pero ya el partido había iniciado sí bueno luego en la tarde vamos a ver si hay algún dato de cantidad de público que fue a la jornada uno porque me parece que hubo buenas asistencias en algunos estadios en otros no tanto pero una buena cantidad de público al final llegó me parece que en los partidos de la jornada de Zapriza y Herediano con buena respuesta en los tres dos en casa y uno de visita y en el resto quizás no llenasos pero me parece que en Jicalal también una buena cantidad de público y ahí lo que nos faltó obviamente fue el de Cartaginés y el de Guadalupe pero en términos generales sí una jornada donde también llegó la gente en un fin de semana de verano este mes de enero gracias Pablo no, a verano Pablo con mucho gusto bueno Pablo aquí una buena fuente de Zapriza nos hace como una como una cronología de lo que ocurrió el comisario en la revisión previa se percata que Ramírez no está inscrito por FedeFootballConnect entonces alierta a Zapriza se hacen las llamadas y deciden hacer el cambio porque esta situación podría perjudicar a Zapriza en el tema de los puntos si hubiera alineado a David Ramírez Jonathan Martínez que se había quedado fuera de la convocatoria lo mandan a traer está en el estadio lo cambian lo ponen en la suplencia e ingresa Ariel Rodríguez el correo llegó a las 7 y 30 de la noche ya con la aprobación o la inclusión de David Ramírez en este sistema de FedeFootballConnect pero ya el partido había arrancado eso fue lo que pasó realmente cuando el Zapriza se entera de que el jugador no puede con el compromiso ya está a las 7 y media a las 7 y media llegó el correo donde dice sí, sí, sí por eso fue que ellos esperaron hasta lo último pero ya no podía alcanzar entonces pero sí es decir si se hubieran percatado a las 6 quizás más rato y no cuando el comisario les alerta aquí es la pregunta ¿por qué se salen los jugadores? y ahora qué ver ¿quién se encarga de ese sistema? o hay que estarlo renovando porque puede que caduque puede ser ¿quién se encarga del sistema de la federación? alguien de la federación se encarga del sistema ¿por qué se salen los jugadores de ese sistema? si los equipos tienen todo claro de que están inscritos de manera adecuada y después ¿qué respuesta ha dado hoy la federación costarricense de fútbol donde difícilmente alguien hable sobre esto exactamente es decir sobre ¿por qué salen los jugadores? ¿qué error humano puede tener que le puede dar al traste a un equipo como el Zapriza que haya tenido que cambiar su formación porque se dieron cuenta hasta la tarde cuando ellos estaban tranquilos de que sus jugadores que vienen del torneo anterior están debidamente inscritos ahí hay un error clarísimo del sistema de la federación y obviamente le faltó al Zapriza revisar antes pero yo tengo doy por sentado que si en todos los seis meses basados el mayor está inscrito yo no tengo por qué hoy creer que no yo no asume asumo que ya está debía haber revisado sí debía haber revisado pero yo asumo que sí en seis meses no hubo ningún problema que todavía hacen los días jugó y estaba listo y yo no hice ningún trámite para que se saliera no sé por qué saliera ya vamos a hacer contacto con Francisco Poblas ya hicimos todos los contactos y a grabar para que ya esté en línea Francisco Poblas sería bueno sería bueno que la federación también explique qué es porque al final la responsable es el sistema este este sistema que no sabemos por qué sacó a un futbolista que estaba que estaba listo para jugar don José Francisco Porras el famoso chico Porras está vía telefónica con nosotros le agradecemos que nos atienda Francisco un gusto saludarle feliz año bienvenido a 120 minutos primero ok sí un saludo a todos gracias por llamar disculpan el atraso pero por una directriz institucional ustedes saben ya el proceso que existe desde mucho tiempo y tenían que esperar la autorización para conversar comprendido lo que escuché ahorita creo que es el 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 punto específico mencionabas que como un jugador que estuvo anteriormente en el sistema no aparece en el sistema yo creo que es el punto más más importante en la conversación yo si quiere les 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 le estoy mi punto de vista de una vez a nosotros nos informan más o menos unos 50 minutos una hora antes del inicio del juego que la liga no aparece en el sistema connect de la de la federación les aclaro ahí para que la gente entre en contexto hace un año y medio de dos años en los equipos inscribían a sus jugadores en una JUT y reciben una credencial de una JUT donde oficializa que el jugador puede participar en el campeonato de la primera división ahora hoy día hay que inscribirlos en una JUT y a su vez hay que inscribirlos en el sistema de la federación esto se ha hecho y creo que bueno Fausto y Francisco Cerdas son los encargados de yo también estoy dentro pero en los últimos años el último periodo lo ha hecho Fausto y y Francisco Cerdas junto con mi persona nosotros cuando llegó la lista uno de nuestros compañeros revisa la lista lógicamente que revisa nuestras instituciones nuevas como el caso David Guzmán Ariel Rodríguez Walter Cortés porque los demás están en la lista es un jugador que participó en el torneo anterior todos los partidos estuvo en lista no no entendemos cómo no está en la lista de inicio del torneo y tratamos de solucionar en esos minutos y no se pudo solucionar yo yo le dije a Walter Centeno que mantuviéramos a David Ramírez que calentara porque desde mi punto de vista desde mi experiencia yo tenía toda la tranquilidad de que David Ramírez estaba en lista porque el torneo anterior estuvo en lista es que era lo único un correo donde dice que por un error no aparece David Ramírez pero que ya es incorporado pero ya va a 10 y 32 de 32 minutos ya no podía participar José Francisco pero cada cuánto tiempo tienen que ustedes meter los jugadores caduca esta inscripción por decirlo así hay que estarlo actualizando cada cierto no no porque yo no manejo el sistema el sistema es manejado es administrado por la federación pero ustedes cada cuánto meten a los jugadores ahí o por ejemplo un jugador como Alexander Robinson lo metieron y no lo han vuelto a meter no porque su contrato está vigente y la inscripción a una funda está vigente si esa inscripción se hace en base al periodo del contrato del jugador claro ¿me entiendes? si un jugador vencía había que renovarlo o su contrato vence y se vuelve a inscribir hay que volverlo a inscribir a una funda y lógicamente hay que inscribirlo de nuevo con él y esto se hace si el jugador vence su contrato y se hace la inscripción lógicamente David Ramírez no era el caso no porque él tiene el contrato y él tiene la boleta de una funda está vigente aquí entonces lo que le queda a uno de experiencia y yo creo que a todos los equipos de primera edición es que van a tener que estar es que es increíble ¿verdad? por eso ahora decíamos lo ilógico del asunto es que si un jugador tiene seis meses de estar en un equipo un año y nadie ha pedido que lo saquen de nada porque se sale y cómo afecta esto directamente el planteamiento que tiene un club ¿verdad? porque si ustedes se dan cuenta 50 minutos antes de iniciar el partido y decía por suerte cuentan con Ariel Rodríguez que tiene un nivel alto y demás pero imagínense que Ariel no hubiese estado para jugar 90 minutos le cambia totalmente el esquema el planteamiento la planificación de todo de todo un arranque de torneo mira yo me sentí muy mal yo me sentí muy mal con el cuerpo técnico yo quería pedirle disculpas porque porque en realidad este que yo debía haber revisado hombre por hombre yo no es que esto sucede pero hemos estado un poquito curados con las inscripciones en el periodo de enero es muy rápido todo porque las primeras semanas no trabaja nadie nosotros trabajamos y no podemos adelantar porque porque los demás no están trabajando entonces todo hay que hacerlo del 6 de enero al 12 de enero en este caso al 11 y no tienes lunes, martes y miércoles para hacer inscripciones son nada más dos días en este caso martes y jueves pues todo es una carrera es algo difícil de entender yo no entiendo a la gente y comprendo a todos los que trabajan en Federación Bonapur y en fútbol en general lo que hay que hacer en este caso como dice usted que nos queda experiencia es que la próxima hay que ir a revisar hombre por hombre la misma hombre por hombre aunque ya esté aunque estemos seguros que con la boleta de una JUS esté hasta por el 2030 hay que revisar este nombre ¿me entiendes? nos queda la experiencia yo sinceramente como les decía quedé muy apenado con el cuerpo técnico porque muy pocos se dan cuenta muy pocos se dan cuenta pero miren que Bate quedó sin un delantero nueve en la banca es que la gente cree que los jugadores son importantes los once y no un técnico muchas veces planifica su partido y dice no hoy puedo jugar con dos nueves o solo con un nueve y ya entonces él decide poner en la banca un delantero nueve más el nueve que viene jugando o usted dice el nueve que tengo en la banca me puede jugar por la banda y me puede jugar el nueve nueve entonces ya yo quitarle a Ariel de la banca o a David Ramírez en este caso que yo fuera le estoy limitando las posibilidades de una buena variante durante el juego ¿me entiende? y a minutos a minutos no a segundos de iniciar el juego ¿me entiende? yo creo que es una injusticia lo que nos pasó por dicha ganamos por dicha ganamos porque todavía yo me hubiera sentido mucho más mal y conste no me siento responsable de lo que pasó no me siento responsable de lo que pasó porque creo que es una es algo si usted me dice a mí que fue David David Guzmán Ariel o Walter el que quedó fuera fue una huevonada de nosotros no revisar porque es una gente que está entrando y que tenemos que confirmar que esté por ejemplo nosotros estamos en una cura tensión cuando llega el acta de inscripción en una cura ¿por qué? porque tenemos que corroborar que la persona haya quedado inscrita ¿qué tal si yo por ejemplo dentro de los dentro de los verificios les voy a enviar una foto ¿qué tal si yo no hubiera enviado esa foto? entonces la inscripción me la rechazan por eso yo tengo que confirmar oficialmente en el acta que fue inscrito y que no hubo ningún problema eso es una tensión que todo haya salido bien y eso lo revisamos constantemente porque es un jugador que está inscribiéndose apenas yo no me hubiera preocupado como no me preocupé no busquen el acta de una JUS si David Ramírez estaba ¿por qué? porque ya está inscrito porque yo tengo la boleta que dice clausura 2020 ¿me entienden? eso lo realizamos nosotros eso me lo revisó a mí un día estos para terminar de corroborar lo revisé yo y le dije a un compañero de trabajo me lo revido a usted para estar el claro y lo revisamos y estaba todo el día es más encontramos un error que pudimos resolver pero bueno como les repito es algo que no nos no nos no entendemos cómo sucedió que el sistema no lo registró si nos queda esa gran duda Francisco muchísimas gracias siempre tan claro tan transparente don José Francisco Pórado yo creo que queda clarísimo también la situación y desde la perspectiva de ustedes y la duda que tienen ustedes es la que nos surge a todos como jugador quizás estaba inscrito que pudo jugar de la noche a la mañana alguien lo saca el sistema o el sistema lo saca y simplemente se queda el equipo sin la posibilidad de contar con ese futbolista que era de formación estelar y que había estado dentro de la planificación del partido usted bien lo dice para dicha de ustedes ganaron pero si el resultado no hubiese sido el esperado y les hubiese hecho falta un delantero más de ahí se complica más la situación pero bueno muchas gracias yo simplemente no quiero no quiero decir en esto como le digo yo soy muy positivo y más bien lo que me queda de esto es la experiencia de revisar constantemente espero que recuerde hacerlo siempre en este caso por ejemplo en otros pero yo no soy yo no supiera que yo no soy como le digo yo no soy tan malicioso yo no creo muchas veces me dicen es que usted es muy buena gente y yo no creo en la mala fe o en la mala intención yo sí como muy positivo que soy creo que fue un héroe del sistema más que pensar que alguien tuvo mala intención interno interno bueno igual le íbamos a hacer la solicitud para ver si ella quería hablar porque todavía no nos lo han autorizado porque ya teníamos el número sin autorización porque es difícil que autorice pero bueno no hay 57 esa fue la situación y ahora todos los equipos van a tener que revisar entonces esta aplicación o este sistema de la federación porque puede ser que salte la sorpresa el miércoles en la jornada y que un jugador de Limón que está en sitio y demás después le dicen no entonces mejor le dicen antes de antes de el partido una labor más para el secretario deportivo de cada equipo o sea algo que debería hacer que no genere problema pero bueno es mejor revisar para que no les pase lo que le sucedió al Zapriza esa fue la situación digamos que más extraña porque ve como fue así es decir hasta en el calentamiento uno vio a David Ramírez ahí normal y nos dimos cuenta cuando los equipos van saliendo a la cancha y usted dice pero que está haciendo ahí Ariel Rodríguez y no David Ramírez fue que se lesionó o habrá pasado algo y al rato fue que nos nos informan de esta situación pero todo estaba listo para empezar ahí eso fue lo que sucedió en San Carlos ayer en Alajuela la liga gana cuatro goles por uno le dieron el regalo de cumpleaños al presidente que hoy está de manteles largos a don Fernando Ocampo yo no creo que sea el regalo que lo hubiese querido de dar el título en diciembre pero bueno ahí por lo menos estuvo uno y ayer ganó pudo haber hecho más goles lo de Limón es interesante ¿verdad? Limón yo creo que no es un mal equipo y cuando lo vemos ayer escuchaba a Berardo y a Hernán analizando un poco lo de Limón y decía Berardo que se veía una estructura que está queriendo armar con jugadores nuevos y demás pero pero como le pasa factura al padre limonense de los minutos ¿verdad? el segundo tiempo ya no tiene la misma fuerza el equipo de Limón en el partido ya el segundo tiempo el dueño de la pelota y de todo es la liga desde el primero había sido la liga pero Limón tenía respuesta en el segundo ya se quedó sin respuesta y además Pablo las variantes que hace Ricardo Valen intentando primero recuperar la pelota como en los primeros minutos del compromiso y generar algo más en ofensiva las variantes de Limón ayer no generaron absolutamente nada no le funcionaron al estratega limonense y eso se ve reflejado en el marcador principalmente en etapa complementaria fue poco lo que pudieron hacer las variantes en el equipo de Limón ayer en el feo Mesa estaban cinco titulares uno con Cartagués Ben Moraños cuatro con el Santos Gemar Hernández Alvin Bennett estaba eran cinco jugadores del equipo titular en el Socolau prácticamente tuvo que empezar en San Carlos esos siete que eran titulares Miguel Tercero con Santos el portero Cordero que venía jugando prácticamente tuvo que armar el equipo el señor Ricardo Valen y a pesar de eso le aguantó digamos 40 minutos a la liga después ya se cayó que es un normal las variantes no funcionaron lógico son jóvenes tienen que coger Zacate llevar pano y tendrán que ver que hace tiene que lograr André Francis buscador de experiencia que no puede participar para poder luchar en primera instancia por no descender son siete puntos con respecto a la U y buscar su mal en su casa por lo menos seis o siete partidos que lo puedan alejar de esa zona de descenso pero pensar en clasificar con todo lo que ha pasado me parece muy difícil pero ayer por lo menos en 30 o 40 minutos algo demostró que el técnico sabe y pudo reacomodar un poco después de tantos cambios si el talento estaba en Limón lo que pasa es que es un equipo completamente nuevo el más renovado de todos de todos los dos el conjunto limonense ayer yo si tenía previsto que fuera un partido muy cómodo para la liga estaba por ahí el pendiente de cuánto le iba a afectar emocionalmente el tema de diciembre pero rápido en 30 minutos ya lo se sacudió además cayó el primer gol de Alex López y ya se veía la liga deportiva con una confianza distinta y no con la ansiedad con la que entró al partido pero yo creo que de Limón no lo veo en problemas para descender pero lo veo en media tabla más allá de eso me cuesta creer que Limón llegue a ser un protagonista para meterse en los primeros puestos a Limón le pasó prácticamente calcado lo del último juego en el Morera Soto donde hizo una muy buena presentación donde incluso se puso adelante en el marcador pero la contundencia la intensidad de la liga deportiva alacolense sumado a los errores que cometen salida le pasa factura lo de la liga también es un reflejo de lo que hizo en fase regular porque así quedaba exactamente igual los partidos en el torneo de apertura la intensidad ayer en el primer tiempo vimos a un Allen Guevara con una función diferente incluso generando fútbol bueno del partido de la liga ganara 8 a 0 pero den la gracia a los limonenses a Dixter que fue la gran y la oreja la oreja vayó solo mano a mano Alex López Guevara Lassi Tere Alex López lo mismo del torneo pasado en el cierre del campeonato fallando fallando la liga falla lo que pasa es que ayer la fortuna le permite anotar 4 goles y que Limón y ya hay un momento donde Limón ya no está ya Limón ya estaba fuera de competencia prácticamente pero lo de la liga es lo mismo del torneo pasado otra vez error tras error en definición error tras error en llegadas a marco es un equipo que te genera pero que difícilmente te resuelve y hoy nos pueden decir pero ganó 4 a 1 el que vio el partido se da cuenta que ese 4 a 1 es súper corto a la realidad y quien no lo y quien y quien no lo vio puede decir que puede uno pedirle a un equipo que le acaba de ganar a otro 4 a 1 es que la cantidad de opciones que falla la liga son es que es es que es impresionante y lo que falla hay mano mano a mano con 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 guardameta hay jugadas cuantos mano a mano falla la liga ayer como 4 la más clara es la de Alex López Moya tiene otra igual de cara a cara mano a mano con el guardameta que Dexter excelente en su participación Dexter no puede parar todo pero lo de la liga también es impresionante en fallonazos de jugadas que debieron haber terminado un gol hay una ahorita en el canal nos estamos viendo la de Jonathan Moya también termina en un centro a mi me parecen tan vacilones los shootouts que se hacen en los 90 minutos por la vida y yo no se porque los entrenamientos no dedican por lo menos una media hora al final a hacer ese tipo de cosas a mi no me dan gracia cuando veo esas decisiones pero digo todo el mundo los defiende yo lo veo divertido yo lo digo que son divertidos uno se entretiene haciendo eso yendo a enfrentar al portero a ver si la mete o que hace para enfrentar 30 minutos después del entrenamiento que hace enfrentando así porque las de ayer eran como shootouts esos de la liga ese es Alex López la otra de Moya por eso por eso digo deberían dedicarse 30 minutos ahí a enfrentar uno contra uno al portero en carrera rápida ¿saben quién es uno? Marcureña oiga Marcureña metiera los goles que 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 en el uno contra uno y sería un fuera de serie más sería seleccionable el 100% y ayer lo decían en los comentarios aquí en Monumental porque le quedan unas cuatro opciones y no concreta ninguno va muy rápido se preocupa por correr muy rápido pero a la hora del toque al final es donde el frenante los grandes se frenan miren al portero pero ustedes no sienten que la labor de hoy de Marcureña es más la ¿quién es el que le está generando las opciones de peligro a la liga? Marcureña yo hoy a la oreña no le no le reprocharía tanto si anota o no es que hay hay jugadores si le queda el uno contra uno si usted va solo contra el portero deberían pero es que hay jugadores que están fallando increíblemente lo de Alan Guevara es impresionante lo de Ariel Aziter que ayer anota un saludo para doña Wendy por cierto pero hay que decirlo ayer anota pero ¿cuánto tiene de estar fallando? Ariel Aziter y jugadas claras y si nos vamos a ir más allá Jonathan Moya también mano a mano pero si hay alguno que le está generando si a mí ustedes me preguntan para mí el jugador de un partido de ayer de la liga es Marc Cureña ¿quién le genera el peligro a la liga? Marc Cureña pudo haber resuelto el partido en 5 minutos en 5 minutos las primeras van a ver pero también la mayoría la genera él el gol usted mismo critica que no es solo general sino que hay que definir claro pero si la liga no tuviera no es que aquí yo lo que voy a decir ¿quién es el que más está fallando en la liga? no es Marc Cureña somos sus otros compañeros ya le di 4 nombres por lo menos que fallan fallan y fallan a Ureña si lo va fallando ¿cuántos gols le metió ayer? exactamente también falla pero lo que pasa es que este te produce los otros fallan y no te producen en la serie contra el sillano ¿cuántos metió a Marc Cureña? no pero estamos de acuerdo pero yo estoy hablando ¿quién es el que más le produce a la liga? peligro jugadas de peligro Cureña pero usted se habla de que no es solo general claro pero yo ¿qué es peor? ¿qué es peor? el que falla falla y no te produce o el que te produce al menos y falla yo prefiero tener unos que me fallan es que creo que ningún equipo tiene al jugador perfecto que genera y anota eso sería de Cristiano por ejemplo ojalá para los equipos tuvieran esa figura pero debería esa chave pero tienen que también ver que está fallando la definición tiene mucha opción entonces defina porque él es el que la genera se la crea pero también la falla gracias a Ureña el primer gol es gracias a Ureña y el segundo gol es gracias a Ureña también en la liga es más el primero se lo quitó a Alex López porque iba a ser de Ureña pero bueno todo bien pero si creo que está confundiendo jugadores no 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 el primero es el de Moya el segundo si es el de Ureña el que roba la pelota el que le hace el pase directo al Aziter para que el Aziter sí resuelva pero si usted ve en la liga quien más produce fútbol en ofensiva es Marco Ureña y yo hoy no me imagino una liga sin Ureña en la formación estelar totalmente le hace falta Pablo y vuelvo al partido porque usted decía que es una continuidad de campeonato cuando Ureña entra por McDonnell contra Herediano le cambia también la situación al juego sí pero para mí debería ser más productiva debería las que le quedan en el uno contra uno debería meterla bueno pero es que ahí estamos y todos tenemos que criticar a todos los delanteros que son terribles ya está en otro país se le tira a Donis Pineda y entonces para quitarle responsabilidad le repartimos a todos no 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 muy tica esa costumbre no 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 es eso señálelo no tiene que repartirle responsabilidades al resto no es el responsable de Marc Ureña no 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 nada más diga que Marc Ureña asuma la crítica de la idea de que usted está haciendo asuma la crítica de que el responsable es Marc Ureña bueno de todo no si usted si usted es Marc Ureña como responsable no 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 yo hoy digo hay responsabilidad claro pero si es que no estamos hablando de responsabilidad si me voy al macro yo lo que veo es que Ureña te produce y los demás te fallan lo que el otro te produce prácticamente es que es Messi ahora no pero la liga no tiene hoy a otro Ureña produciendo pero usted quiera el Messi porque yo dije que si Marc Ureña fuera todo lo que usted está diciendo o está pidiendo es el más valioso para cuando escucho a Pablo es el más valioso de la temporada Marc Ureña todo lo genera y le anda repartiendo confites para mí ayer Ureña fue el más valioso de los no 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 está lejos de ser está lejos de ser un repartidor de confites ahí para que todos todos se alimenten no 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 para mí no hay un jugador que llegue y Marc Ureña a la liga ganó por Marc Ureña ayer para mí es el que más le produce si Bernal Alfaro también otro jugador que anda muy bien lejos Marc Ureña si quiere si quiere ser brillante tiene que meter las que genera ya entendimos que usted le achaca toda la responsabilidad no 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 para nada eso fue lo que entendimos yo no soy el único no 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 es que ni siquiera estábamos hablando de responsabilidades nada más dije si falla yo lo critico usted no me imagino que tienen una muy buena relación entonces uno critica para nada pero aquí le estoy diciendo nombres es el único que me atrevo a decir de nombres de quienes veo responsables pero usted todavía viene de la liga no para nada aquí le estoy diciendo claro si usted ve que Marc Ureña es el Messi de liga deportiva de la Valencia y anda repartiendo confites a sus compañeros que son malísimos porque son todos los que vayan pero si le estoy diciendo que aquí hay responsabilidades de Allen Guevara desde hace días que no define y no define ayer el tercer gol se salva que venía Alex López atrás pero eso era para que la cerrara Allen Guevara y no lo definía y no define te meto ahí mismo Ariel Aziter que sí ayer resuelve bien en una ocasión pero el Aziter viene fallando desde hace días también jugadas a gol y hace cuánto no te anota con una solvencia Jonathan Moya como la que le vimos en el arranque del torneo anterior a Moya tiene rato de uno no verlo tan solvente como ofensiva tan constante ¿cuánto se comió Moya ayer? hay un mano a mano ahí que yo creo que es de Moya ¿y Ureña? también pero ahí entonces ¿quién produce más entre estos dos? peligro para mí Ureña y entre estos dos y entre la mayoría para mí el hombre Ureña es el mejor Ureña es el mejor de la liga para mí el que más produce peligro en Arajuelense para mí es Marco Ureña pero debería de anotar estamos de acuerdo pero si usted le ve si también se le quiere ver algo positivo es el que más te produce peligro a mí me encantó ayer para mí también genera peligro a mí me parece genial que haya tomado la decisión de que Zavala esté en la formación estelar y Bernal Alfaro y Bernal Alfaro también sí claro yo creo que se Pablo lo debería de un dos a Bala y ojalá se lo hagan ver es que le haga más caso a Andrés Carevic es el jugador que más desespera al técnico Rojinegro por eso lo van al banco es que a ver tiene las condiciones tiene el potencial pero tácticamente no le cumple tanto a Carevic la orden puntual que el estratega Rojinegro le envía si él corrigiera esos detalles yo no sé si es por la juventud que él tiene o porque quiere demostrar que puede ser titular siempre a veces comete errores tácticos que al cuerpo técnico de la Juárez lo lo digamos como que lo sacan de quicio démoslo puntual así 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 por los gestos y las expresiones del técnico de la Juárez también lo puede estar imitando jugadores y se siente amagado no 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 por eso hoy yo creo que el cuerpo técnico también entiende cuál es el deseo del anhelo de Zavala que es ir al frente usted lo ve en el ruido se equivoca en una jugada pero lo corre inmediatamente a tratar de recuperar la pelota y muchas veces lo hace pero por eso si él se apegara más a lo que le pide Carevic sería mucho más completo y no tendría que no le estaría llamando tanto la atención porque ayer en el primer tiempo yo si hubiera sido jugador de la liga y voy al medio tiempo yo no quería hacer ni la cita ni Zavala por lo que me esperaba en la charla por lo que me esperaba en la charla de medio tiempo ¿verdad? porque si los iban a señalar puntualmente a ellos porque no estaban haciendo el movimiento táctico que se les estaba pidiendo eso es lo que yo señaló con Zavala que me parece que tiene que aparecer ya porque lo de Meneses en el torneo anterior no puede pasar por alto si pero de que vale eso Harvick si alguien me explica por lo que hizo en las finales y digo las finales porque se equivoca propicia la solución de Junior y marcó al viento en el gol de Jendrik por eso le cobra la responsabilidad por supuesto y a Donis Pineda entonces se la cobraron a Meneses y a Donis no ¿qué le pasó con la memoria? o sea se la cobraron a Meneses y a Donis no o sea a Donis le aplaudieron al final porque salió en muletas ¿verdad? pero como usted ve como lo ve la masa entonces usted como solo tiene ojos para la masa analiza nada más la salida de Pineda cuando el gran responsable también en conjunto es Cristófer Meneses por eso en conjunto o sea a Meneses se la cobran pero a Donis no es que obviamente el nivel de Meneses de Donis ¿cuál es la diferencia? que quizás la liga no tiene hoy un guardameta al que le tengan tanta confianza como a Donis Pineda si hoy la liga tuviese un guardameta ojo no estoy diciendo si es mejor o no al que le tenga más confianza el técnico estaría hoy de titular estoy seguro porque lo de Meneses es que a Mauricio Vargas no le tienen la confianza que le tienen a Donis Pineda y le voy a refrescar la memoria Meneses entra a la formación estelar de la liga producto de errores que había cometido en el campeonato anterior a Facundo Zavala entonces el técnico Andrés Carevic no duda en sacar a uno y meter al otro porque había cometido errores donde sí dudó en la final pasada no se atrevió a hacerlo pero ahora en el inicio del campeonato donde es más fácil ahí se atrevió a hacer el cambio y el de Bernal Alfaro este se lo ganó aplaudió no, no pero también no seamos ingenuos a ver hay una foto a mitad de semana pasada que si hubiese salido el jugador que estaba vinculado a la foto aunque el propio jugador explicó no era lo más sano para el futbolista salir ayer a la cancha después de la foto de mitad de semana que no voy a mencionar más cosas pero que todos la vimos es decir yo aquí creo que también hay una idea clara que usted tiene que proteger a ese jugador si ese jugador va a seguir con su equipo yo le creo a Karivic lo que dio en conferencia yo no estoy de acuerdo con eso ¿qué le cree usted? yo le creo que es para que viene cargado los jugadores no hombre no, está bien que se crea eso yo le creo eso porque yo no a mí no me cabe en la cabeza Pablo que los directivos de la liga estaban aplaudiendo felices probablemente no pero yo no creo le puedo asegurar que no estaban felices no, yo sé que no pero no se puede mezclar lo deportivo y darle más pelotas a una persona que no se estabiliza la liga lo único que hay el viernes pasado el jueves pasado después de la foto hay una publicidad que tiene la liga en su página de redes sociales de un patrocinador y ponen a la foto del jugador en cuestión en la publicidad entré a ver por curiosidad los comentarios todos los comentarios eran negativos todos los comentarios todos eran negativos ahí es donde usted se da cuenta si la liga ayer metía lo metía de titular de acubero ya pero al final le están dando siempre pelota a una figura lo que puedes hacer protegerlo y jugar a dónde si estuviera cargado no juega Pineda no juega Salvatierra yo no vengo a crucificar yo no vengo a crucificar la reunión porque la reunión él explicó de qué se trataba y que es un proyecto relacionado a sus canchas de fútbol allá en Sachí y todo esto y que hasta Yeita sabía que se iba a reunir yo no sé qué cara le habrá hecho Yeita para saber de la reunión pero la reunión no tiene nada que ver lo que digo es todo el burumbún que se arma después de la reunión ayer si lo hubiese metido titular yo creo que no hubiese estado tranquilo además tenés un buen jugador en el banquillo que respondió en la final tenés que darle oportunidad yo por ejemplo creo que sí puede estar cargado pero además de lo cargado como usted cree que es solo eso yo digo también que aquí hay que tener un poco de malicia donde usted dice mira algo pasó en tres semanas que también es pero no es banco lógico es darle pelota para mí al personaje que ha generado absolutamente por ejemplo por ejemplo en conferencia que no que estaba cargado también no pero esa es más clara porque esa pero en conferencia jamás va a decir yo le cobro porque no le marcó en la cobra entre bomberos no se baja en la manguera no se ha dicho entonces jamás va a decir que no está por una reunión claro y Carevic lo conocemos cual es su estilo hasta ayer lo oí y voy a voy a decir una palabra hasta ayer lo oí por primera vez tirando un madracillo por ahí en una situación de juego ah sí se alteró se alteró sí pero con él porque el equipo no le hizo caso a un aspecto y él se enojó eso es bueno también que Carevic también lo vaya sacando porque tiene que mostrar ese carácter y transmitirse a los jugadores en cancha uno ya va viendo cambios en el primer juego de fecha 1 pero lo que pasó hace menos de un mes todavía está muy reciente entonces usted va viendo ciertas conductas que se pueden ir a hacer constantes en el campeonato pero lo de Meneses es por lo que hizo en las fases finales contra Regidiano yo sí creo que en los cuerpos técnicos hay algunas facturitas por ahí la de Meneses es facturita sí bueno también hay una facturita está cargada la de Pineda está ahí pero no hay quien pague la factura por ahorita y la factura de Pineda para mí está ahí pero exactamente no tiene en la liga un portero o no quiso traer tampoco un portero y quiso seguir confiando en Adonis pero curioso porque parece que tenía una factura grande Adonis pero ahí no estamos de acuerdo por supuesto no tanto Pablo porque el señor Mora dice que lo de Meneses no saltó a cabecera y la volvió la marca no 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 yo lo único que decía es que si Meneses falló como lo decían ahora repartiendo responsabilidades le hacía falta a la gente que usted viniera ya le explicamos ya he visto cariño ya no no hace falta porque uno sabe que cuando se discute con usted es imposible es imposible si no se puede no 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 se puede no porque tenga unos argumentos sino porque no deja 10 y 21 hace la pausa ya volve no llores analizamos cada detalle del juego esto es 120 minutos el campeón nacional arranca en casa su lucha por ser bicampeón del fútbol de Costa Rica contra un municipal Grecia aguerrido que me llama la atención lo de Grecia y creo que tiene claro el equipo griego que no va por el descenso y ya si lo demuestra empatándole en casa a un herediano que yo creo que herediano lo que nos enseñó el semestre pasado fue puede tomarse las cosas en calma en el arranque del campeonato clasificar que estando adentro de las semifinales es candidato a ser campeón eso es lo que nos enseña herediano no necesita hacer récord de puntos no necesita ser el equipo más sólido de la fase regular si se mete a clasificar es candidato de la vez herediano entró de cuarto de tercero de segundo de primero entró a semifinales y de inmediato usted le tiene que poner el título es candidato uno uno a ser campeón porque sabe jugar estas series porque tiene jugadores que lo saben hacer porque tiene una planilla amplia vasta completa aquí lo que herediano ocupa es clasificar nada más entonces yo creo que el empate yo leía titulares como que Grecia sorprende a mí no me sorprende porque herediano en las fases regulares no es tan fuerte a ningún herediano le sorprendió comentando con algunos el día domingo decían pero cuál es el problema si así empezamos siempre y al final qué pasa estamos a la final o nos dejamos el título es como la norma es como la la conducta más habitual del equipo rojo amarillo en los últimos torneos y al final es eso verdad para que sea una fase regular casi perfecta si no ganas el campeonato si a la hora de la verdad no se sume así que la la constante y la norma y la continuidad de este herediano en fase regular al menos va a ser lo que vimos en el Rosado del Cordero y se ratifica una vez más el momento de la curva ascendente de muchos jugadores como un Jason Torres empezó con muchas dudas y marca doblete y no solo por los goles sino por lo bien que se está desempeñando bajo el sistema de José Yacón y está cerca de Liverpool de Uruguay aparte eso lo estamos viendo y no pueden ser factores que le ayuden Bolaños dijo algo así como que lo que bien empieza bien termina no necesariamente en el fútbol nacional no no necesariamente lo que mal empieza va a terminar mal yo creo que puede terminar bien y si no que lo diga el club esport herediano a hoy yo creo que la fase regular no le preocupa a nivel de records no le preocupa a nivel de goleadas no le preocupa a nivel de aplastar a todo mundo sino que está en clasificar a semifinales y cuando venga la instancia más importante la eliminación directa ahí es donde veremos al herediano distinto nada más hablar de lo que vimos en cancha este sábado Brian Segura el guardameta que también justificación por lo de Esteban Alvarado para darle oportunidad a Brian me imagino las declaraciones las declaraciones de Brian Segura después de los 90 minutos por la vida yo creo que también dicen mucho aquí lo que tienen es que necesitan que el jugador esté contento porque el jugador dice después de los 90 minutos que a él le dijeron que Esteban se iba y que por eso toma la decisión pero ahora que se da cuenta que Esteban se queda ya él estaba como porque él no era un portero para ser suplente entonces yo creo que también pero si lo se da manejo de grupo porque tú debes tener un manejo de grupo y entonces en unos partidos poner a Brian que ahorita se va para la la olímpica y en otros Esteban Alvarado si si yo también creo que le va a dar y el titularismo será Alvarado eso si y después que regresa Keiner Brown el otro que dejaron en banca fue Aron Salazar Aron Salazar que me parece hizo un excelente cierre de torneo me sorprende que estuvieran en el banquillo por decisión técnica pero entiendo todos los los contextos de descanso y demás que se quieran tener pero de ahí el regreso de Mauricio Núñez a la formación titular que estuvo como como refuerzo y Brian Segura los dos fichajes que estuvieron en la titular el resto ya el equipo de bueno de Jeltsin de si pero digo todos esos ya estaban en el el equipo campeón que no fueron campeones y que jugaron titulares Mauricio Núñez y Brian Segura y el otro que estaba por ahí era su under y Albert Villarobos Albert fue campeón si pero casi no jugó si no todos esos casi no jugó Jeltsin casi no jugó Albert si Fuller Jendrik Ruiz que estaba ahí anotó y en el caso de Grecia que lo veo súper es otro equipo también completamente bueno si con limón aspecto como limón y Grecia los equipos que más se renovaron pero más pero es que más gordo y eso era lo que yo iba a decir ojo porque ahí estuve leyendo la nota de la nación de los jugadores que son de Herediano y que no son los 70 que no sé qué pero de que tienen algo de Herediano o que se dejaron algo de Herediano o estuvieron en Herediano hace poco cuando hubieron ayer en Rosabal por lo menos conversando con Jafet y que de alguna u otra manera tienen algún vínculo con el equipo rollo amarillo Shane Brown Richard este Steven si Richard Stevens Espinosa Espinosa Justin Salas Shane Brown si Leitón Contreras Leitón Jefferson Brenes José Pablo Arguedas Arguedas si Juan Pablo Arguedas y y el laitiano que está con el equipo de Grecia también es del team si pero no estaba no estaba disponible pero si túmele otro si verdad por lo menos conversaciones con Jafet se han tenido no sé si están inscritos como Heredianos y demás pero pero por lo menos de que tienen algo ahí pero es un es un Grecia que se ve distinto para esta temporada del titular ve el tanque Castro verdad que hay en el tanque Álvaro Sánchez que vuelve al equipo de Grecia que va teniendo una muy buena campaña y en Álvaro también José Vargas estuvo con y Caral José Vargas el ex UCF exactamente asumiendo el liderazgo en la parte baja ¿quién es Terza que se mantiene ahí? Juan Guadal y el resto Harry Rojas Harry plantea la promesa de la liga lo de Grecia es también hasta en la administración que el uniforme para todos detalles el uniforme que presenta Grecia está bonito en el Rosabal bastante bonito que lo vinieron a anunciar Peggy y Fernando Panagua la semana pasada que iban a tener el lanzamiento del nuevo uniforme pero sí hasta metidos en administración tengo entendido también de figuras que son claramente heredianas entonces bueno ahí está lo de Grecia lo que sí le va a hacer lo que sí le beneficia esto es que con la incorporación de tantos jugadores de herediano y de un equipo campeón yo a Grecia no lo veo luchando jamás por el descenso nunca es decir creo que este equipo no está para descenso está por medio tabla en este torneo exactamente y echarle perder la fiesta a alguien pero clasificando no lo veo y no lo veo tampoco descendiendo no clasificando sí difícil difícil para clasificar pero jamás para estar ahí en la lucha del no descenso con la U que es para mí el gran candidato obviamente pero lo de Grecia el sábado no sorprende creo que herediano tampoco en fase regular ha sido tan regular valga la redundancia con resultados y demás y lo del herediano es hacer una fase regular que te permita clasificar para entrar a luchar por el por el título nacional de hecho yo no veo a herediano luchando por el primer lugar en fase regular lo veo clasificando o tercero o segundo y ojo no por incapacidad sino por decisión verdad sí porque ellos saben dónde poner los huevos dice el dicho popular que no ponga todos los huevos en una sola canasta entonces no los tiran todos a ser libres esa frase es interesante muy buena eso se lo enseña a uno desde pequeñillo usted no tiene que ir todo con lo mismo no apostarle a todo el que guarda siempre tiene esa es la frase no me diga que empezar con dichos no 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 pero es que son ciertos si tienen que aplicar el que guarda siempre tiene así es es cierto ando las galletas ahí en el carro ojo Grecia que enfrenta al Santos de Guápiles en el Eval Rodríguez este miércoles a seis y el caso de el herediano tiene que chocar contra Jicaral seis y treinta de la tarde ese partido en el Rosabal Cordero de hecho vamos ahora porque ya revisamos los goles y todo lo que sucedió en el juego el del tanque es un golazo si bueno los dos pero el primero ok si no para pasar con el otro partido el de Cartaginés si la piedra en el zapato otra vez el Cartaginés otra vez no puede en casa la afición llega el Cartaginés renovado se dan modificaciones no llega tanta afición eso si pero ayer pero ayer está mejor no a las once también pelado espérense que pongan el video está pelado llega pero para el arranque o para el cielo que tuvo el Cartaginés eso siempre pasa o sea por lo menos llega a un mal resultado es malísimo y lo dejó Medford perdimos dos puntos en casa algo que fue lo que fue según algunos la culpa es de que Santos llegó a perder tiempo ah pero eso lo dicen en la primera fecha de campeón la ciudadera ah no Medford no dijo eso no no Medford reconoce que quien se equivoca es el Cartaginés no no algunos aficionados que estaban por ahí criticando a Johnny Chávez eso seguro lo piensa usted escuché en conveniencia de prensa a quien digan hombres yo estuve no escuchaba le preguntan por favor a Johnny Chávez le preguntan que qué piensan los críticos al perder tiempo y al saco a Mourinho a Guardiola y a Klopp en esa respuesta correcto hay diferentes estilos de juego y dijo que hay que acostumbrarse que de vez en cuando hay que hay que el portero extraño porque ha sido unos tapadores pero hay unos tapadores de Parker en el partido buenos es de Chundí de un metro noventa y seis de nigeriano vale cuidado metro noventa y seis metro noventa y seis como es una torre es una torre es una torre sí y el Cartaginés un primer tiempo bueno dominó el juego pero después se apagó por cierto todo lo que se fue meter en línea cinco fue lo único que hizo distinto Johnny Chávez perdón que voy a meter esto porque estaba a ocasiones y no quiero dejarlo pasar la entrevista que le hace Maynard a Darry Parker en los noventa minutos por la oída al final ¿estás escuchándose? todo bien no se me va a olvidar esa respuesta sí, sí yo sé que ya lo hablaron pero nunca se me va a olvidar esa respuesta nunca nunca se me va a olvidar siguiente qué buena entrevista Maynard eso es cuando tú estás con unos amigos y ya se tocó un tema y yo sé que ya lo hablaron pero yo quería aportar hace diez años lo hablamos me parece de las entrevistas ojo para los premios de las entrevistas del año esa de Darry Parker sí, sí no tengo que trabajar fue una respuesta sí, sí por eso no tengo que trabajar que no es nada eso es normal qué buen cabezazo el de Marcel Hernández qué cabezazos cómo se suspende en el aire y cabecea tiene muy buena técnica y con la frente como corresponde jamás va a llegar porque Cartaginés es bueno es un buen equipo es un buen plantel y renovo a hacer 23 con Cartaginés sí Marcel Hernández y luego el Madre del Santos que ahí anduvo buscando buscando y encuentra el gol del empate le da vuelta al marcador y más bien le quita puntos a un Cartaginés que después andan lamentándose los errores arbitrales pero es que esto es lo que pasa pierden puntos en casa el Cartaginés tiene ya torneos de enseñarnos a cómo perder puntos en casa pero casi pierde este partido por eso después andan lamentando errores arbitrales y demás que es cierto a veces se cometen muchos pero estos partidos son los que no puedes perder ese montón de puntos que empezás ya hoy empezás perdiendo dos y contra el Santos que no es así hay una gran potencia ¿verdad? con la renovación que habló no es tan malo como el del anterior pero me quedo con la conferencia de Johnny Chávez porque en algún momento le preguntan para qué está este Santos y entonces él es muy claro para campeón no va por un proyecto que sea de chispazos o de picos para ser campeón uno y el siguiente estar de décimo él dice nosotros tenemos un proyecto sostenible donde el campeonato va a ir al ritmo de nosotros con la renovación de jugadores con los jóvenes que traemos y demás ya son nueve ¿cuántos son nueve años? creo algo así dijo no sé cuántos años tiene al frente del Santos de Guau nueve torneos cortos nueve torneos cortos ¿cuántos años? imagínese ¿cuál entrenador se sostiene tanto? ya no sigue ser campeón o sin tener buenos resultados ese es el verdadero depende de los objetivos de Santos ya lo llevaron ahí los primeros años para ser jóvenes y lo hizo ahora era un equipo competitivo para que pelee y cuando muchos de esos jugadores a quien me le dio oportunidad estaban en su tope más alto fue cuando clasificaba a las semifinales de campeonato de cuadrangular y llega a las finales de la liga con Kaká también contra el Olimpia de Honduras luego se le desarma el equipo a Johnny Chávez y tiene que empezar otra vez de cero y dice la dirigencia de Santos que Johnny Chávez llega a las 7 de la mañana al estadio y son las 6 todavía está ahí en el Eval Rodríguez porque va a las visorías y demás a que le fue el remal fue a Pérez en esa visita a Jicaral yo creo que ese estadio dice el remal ahora ustedes decían que tal yo no sé lo de Limón yo les iba a decir que yo creo que Limón su torneo este va a ser en el Juan Bobán y ahí va a sacar bastantes puntos yo a Limón no lo hago con problemas de descenso tampoco igual que a Jicaral Jicaral ahí en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña vea el torneo pasado fue invierno y eso hay que tomarlo en cuenta jugaron a veces con lluvia y además ahora es el verano y este verano en Guanacaste es durísimo durísimo no es cualquiera el equipo que sostiene 90 minutos en una temperatura elevadísima con las condiciones atmosféricas que se viven allá en la península así que ahí yo creo que la fortaleza es clara la de Jicaral si hace valer su condición de local no tendrá ningún problema para descender si gana en casa como lo hizo ayer contra Pérez que es un equipo que yo no entendí vendió casi todas las figuras y ahora tiene que armarse lo oyeron y la verdad que al Pérez le va a costar y le toca a la liga eran carísimos los campeones se volvieron carísimos tienen que hacer una nueva tienen que bajarles otra vez y ahora le extraña a Pablo porque ese Pérez se reforzó bastante bien pero salieron muchos jugadores pero los que llegaron son buenos jugadores son buenos de nombre pero no tienen delanteros ayer estaba Isiménez como el hombre más en punta y necesita la llegada de Alexis Ramos creo que se llama un sudamericano que viene a ser ofensivo y el otro se llama Craig Foster que es el otro delantero que viene pero los jugadores en ofensiva de Pérez fueron los que quedaron debiendo y ojo me parece que lo de Jicar Alba con un Chévez que jugó muy bien Kevin Fajardo que se sumó al ataque en varias ocasiones ya lo hemos visto hacer ese trabajo en Grecia y ese es el otro Jürgen Montenegro también jugó Jorge Gutiérrez que lo hizo muy bien por el estado entonces son buenos refuerzos de Jicaral yo no termino de convencerme con eso que dice Maynor que es súper refuerzos y que un gran equipo armó Pérez y lo va a experimentar yo veo esa formación del Pérez y veo la del campeón totalmente distinto y Guido Jiménez ya empezando por el portero te puedes comparar a Brian Segura con la seguridad que te daba a este muchacho Guido Jiménez que no Dennis Castillo pero tampoco era titularísimo en el Pérez campeón no era titularísimo sí se mantiene tiene rato pero no era titularísimo no ha sido titularísimo en el equipo campeón no estaba Dave ¿no? el campeón sí Dave Mayer Keylor Soto de AC Gibbons también Eider Mora pero por ejemplo yo no veo aquí a Munguio no ¿verdad? no ha gustado figura en el Pérez León en zona ofensiva había sido de Munguio yo estaba expulsado y ayer usted me dice haz lugar Gibbons de AC pero tampoco es así la figura en el equipo Eider Mora ven por ahí sí Arco Barrantes venía sí pero no pero digamos tampoco así Gustavo Díaz que sale de San Carlos pero sale de San Carlos porque no tuvo ni siquiera participación prácticamente de San Carlos muchas lesiones este Jake Beckford que yo a mí todavía me quedan dudas también es un jugador que no ha reventado ya no ha reventado Pablo pero es de los fichajes ¿verdad? por eso y se me imagino que de los excelentes que tú David Jiménez y Pablo Oscura aquí usted me dice ¿dónde están las dos torres del equipo campeón de Pérez de ahí no está ya se fue por eso se perdió eso se perdió el Luis Carlos Barrantes ¿recuerdan? del medio campo Anthony López de medio campo de Pérez Celedón de ese equipo campeón aquí no hay ya ha pasado mucho Jake el Venegas dos años Jake el Venegas y Álvaro Sánchez que en ese momento eran los extremos pero este equipo no está ni cercano a la fortaleza que tenía ese otro este equipo no es para que le metieran oye no yo eso estaba en el banquillo Gabriel Leibas que para estos equipos por la experiencia que tienen pero Leibas ¿en dónde han reventado? no ni bueno Jicaral no Jicaral tuvo un torneo aceptable nada más pero ayer Jicaral le pasa por encima a Pérez el partido ni generó opciones de gol el conjunto generaleño podría decir que se encuentra un gol se encuentra un gol iniciando la segunda etapa en una jugada rápida pero rápidamente el conjunto de Jicaral renueva y va al frente dominando posesión de pelota jugada a la ofensiva y pudo haber goleado y lo de Jicaral es muy interesante ¿verdad? es un gol la ofensiva se adapta muy bien es que tiene gol y las ganas de volver y el deseo porque otro futbolista que hace una buena campaña y cree que es el momento para volver a la liga deportiva y lo vuelven a prestar mentalmente se podría caer este Pérez con un reto como el del miércoles en Contralajuela en el municipal de Pérez Ceredón ahí es donde nos vamos a dar cuenta que tiene ah no pero es que esos partidos van a muerte usted sabe en ese partido contra la liga que no lo escuche Solín ni el país ni los futbolistas ¿qué? en ese partido contra la liga van a ganarlo todo no escogen partidos los jugadores escogen partidos en el barrio Solín es más el martes en la tarde todos estarán este haciéndose el pelo y demás porque de ese día van con los tacos lavados limpios pelo cortado ya o no la liga ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Continuamos en 120 minutos en la radio de Costa Rica, esto es monumental, nos quedan algunos partidos pendientes, entre ellos el juego de Guadalupe que le termina ganando 5 por 0 a la U Universitarios, equipo candidatazo para Desenter, después de este resultado y después de esa goleada que le propina a Guadalupe 5 por 0, que la peor forma de empezar un campeonato nacional para la U que es el último lugar de la clasificación. Sí, aún no lo ha empezado el torneo me parece, no se ha dado cuenta de lo que se está jugando, porque si lo hubiera empezado puede perder pero no de esa manera y más cuando es un resultado que me parece muy emocional porque es en el cierre que caen 4 goles, minuto 70 y algo y llegan 4 goles, se cayó completamente a nivel emocional el conjunto de la Universidad de Costa Rica, bueno de los universitarios perdón y se nota Sí, porque a la gente de la UCR no les gusta que lo digan Disculpen UCR Es que un equipo que quiere permanecer en la máxima categoría Así es cierto Un equipo que quiere permanecer en la máxima categoría y que está luchando para quedarse no puede arrancar así Y por eso es que no se le da cuenta Y con todo el tiempo que tuvieron para prepararse porque recuerde que ellos se fueron de vacaciones muchos meses antes, incluso darán dar un partido para tener más días de descanso y saltar a la cancha contra Guadalupe que está bien Lo hizo muy bien Guadalupe Lo hizo muy bien Guadalupe y hacer esta presentación con las ganas que usted tiene de quedarse en la máxima categoría Por favor, esto es impresentable Puesto 6, Jicarán 30 puntos Guadalupe con su victoria saltó al puesto 7, 29 puntos en la acumulada Pérez 28 puntos Santos 25 Limón 25 Grecia 22 Y la U 18 Y con los 5 goles se cargó a menos 18 Sí Eso es como un punto más Exactamente Eso es como un punto menos más Sí Suma un punto menos Es como... Eso es como tener un punto menos en contra ahí Es como tener un... Como que la diferencia en realidad de 4 sea 5 Sí, pero imagínese que es un rival directo y que le endose 5 goles de diferencia O sea, en el gol de diferencia le endosó 5 ahí en Guadalupe O sea, sí, 3 puntos evidentemente Pero ahí usted está con... Si le meten uno de gol de diferencia usted no pierde tanto Pero 5, esos 5 goles de la U no se los quitan ni en 3 jornadas Sí Y los errores puntuales, ¿verdad? En parte baja usted ve el 3, 4 y 5 Esas anotaciones son... ¿Cómo Daniel Cambronero terminó? Con errores así Perfecto Bien, porque yo me había llegado que... Por la confianza, porque lo había tenido Y por la oferta atractiva que le hicieron Sí, pero por el... Y porque confía en el proyecto Porque yo le pregunté, ¿qué hace atractivo para que Cambronero se venga de Guatemala a universitarios? Cambronero No, la confianza No, 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 no Lo de Cambronero Se me dice a mí que confía en el proyecto Es un proyecto que no tiene afición, que no tiene estadio Por eso le preguntaba en plata Digamos, ahí eso es un proyecto Eso es un equipo que está intentando mantenerse en primera Pero si usted me dice, un proyecto, imagínese un proyecto Fue que no fueron a haber cuantas personas el pasado sábado 50, tal vez Más, 60 Entonces yo ahí lo entiendo No, 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 es incomprensible realmente Porque no hay afición La sede va a ser el Carlos Alvarado Pero eso lo dicen Pero si de un pronto a otros juegan en Geredia Pero este año no van a poder jugar en Geredia Porque ya el estadio lo van a cambiar Va a conseguir el nuevo Con un cuerpo técnico La que pensará Nada es Cristian Oviedo como asistente Nada es también tiene que aplantarse Y no le está yendo bien en el banquillo Claro Tiene dos juegos directos con Gerencia Dos con Limón Dos con Santos Y dos con Pérez Si no los gana Chao Ese es el típico partido Que usted dice No hombre ya perdimos Y entonces va y le meten un montón más A mi me pasa mucho En Conexión Fútbol Cuando veo que el país llega Y comete un error así Muy infantil Y entonces ve Yo me caigo emocionalmente Y al final nos termina goleando Bueno, así me parece que le sucede a universitarios Pero si están conscientes De que el torneo ya empezó Y que en este torneo se desciende Usted no se puede caer Porque le metan uno o dos Vamos a la pausa Un saludo a Luis Ángel Córdoba A mi primo Que dice que está desde la planta órica De Valle Central Muchísimo frío Este... Escuchando el programa Y también este saludo Que desde ayer me dijeron que hiciera Y se me había olvidado Este... Para la periodista Para la periodista Priscila Mata Allá en Cartago Yo voy a saludar a una señora muy linda Una señora muy linda Que me encontré en el avión de regreso a Costa Rica Estaba cerca mío Y me dijo que no se perdía 120 minutos Es fiel oyente de Radio Monumental No recuerdo el nombre Pero ella con sus... Con sus... Familiares ahí en el avión Con sus hijas creo Pero... Ella no se pierde 120 minutos Así que... Un saludo especial Pura vida Vamos a dar pausa Ya volvemos Vamos a dar pausa Un saludo a Doña María y a Don William Matarrita Que nunca se pierden 120 minutos Gracias a William Su hijo que me lo manda ahí a través del Instagram Arroba Pablo Gus Ahí me pueden escribir Para Roberto y para Mario y desde Parrita Un saludo cordial Siempre escuchan 120 minutos Don Roberto y Doña Marta Y a José Torres El papá... De Don... De Gerson Sí, pero... Sí, pero... Es para ese morfo la gente El 20-29 Te he regalado una camiseta de saprisa Original En mi Instagram Original ¿Dónde está regalando? Para los morados, hermano Oiga Y el requisito es seguir a Pablo Guzmán Sí Y a Romongo89 En mi Instagram No, ya No, porque a cuando usted regalando Lo puede decir Yo sí estoy regalando En mi Instagram una Y es en serio Allá vamos Se le estaba haciendo el fijo ahí Pues... Ya, pues... Ya, pues... Ya, pues... Saludos a toda la gente de San Ramón Chao